el diluvio universal fue enviado por dios para terminar con la corrupción que había en la tierra especialmente con los nefilín una raza malvada que además era formada por gigantes sin embargo hay profecías que dicen que los nefilín van a reaparecer y ya lo están haciendo aquí hablaremos sobre quienes estaban detrás de los nefilín antidiluvianos cómo desaparecieron y cómo ahora están regresando al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de foro de la virgen maría le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar todos los links están en la descripción del vídeo ahora el génesis 3 15 de la biblia nos da la profecía más importante que dios entregó dios le habla al demonio que toma la forma de serpiente después de la caída de dan y eva en el jardín del edén y le dice pondré enemistad entre ti la mujer entre tu simiente y la simiente suya ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón por lo tanto se introduce la idea de una lucha entre simientes la simiente se refiere a los descendientes de cada uno de estos grupos y se interpreta que anuncia la lucha continua entre la humanidad o sea la descendencia de la mujer y satanás o sea la descendencia de la serpiente y sugiere que la humanidad vencerá muchas veces se la ha considerado como una lucha entre el bien y el mal o sea entre los seguidores del hijo de la mujer jesucristo y los seguidores del demonio pero esta idea también se ha extendido a la creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales que luchan por el control del mundo y de las almas de las personas algunos interpretan la lucha entre las simientes como una lucha entre seres humanos y seres no humanos específicamente entre la descendencia de adán y la descendencia de satanás o sea de los ángeles caídos y esta interpretación sugiere que hubo descendientes físicos de los ángeles caídos estos serían los gigantes mencionados en el y en otros textos bíblicos como los nefilín quienes representan una amenaza para la humanidad y para el plan divino de salvación los nefilín fueron criaturas no humanas que vivieron entre los hombres antes del diluvio una raza de gigantes violentos que vivían en el mundo prediluviano al mismo tiempo que la humanidad quienes podrían haber sido la consecuencia de la estrategia de los ángeles caídos para corromper al hombre no sólo en el pecado sino también en la estructura de su adn algunas teorías sugieren que la fusión del gen humano con un gen no humano creado por los ángeles caídos podría haber sido posible gracias a la manipulación genética o a través de la ingeniería genética por lo cual los ángeles caídos habrían alterado la adn humano para crear seres híbridos o podrían haber intervenido en el desarrollo fetal para alterar las características físicas y mentales de los seres humanos otras teorías sugieren que la fusión se logró mediante la posición demoníaca en la cual los ángeles caídos habrían tomado control de los cuerpos humanos y los habrían manipulado para crear seres híbridos y otras teorías sugieren que esta fusión podría haber sido resultado de la interacción entre ángeles caídos y seres humanos lo que resultó en una descendencia híbrida que poseía características de ambas especies esta teoría se basa en la interpretación literal de ciertas historias bíblicas como el génesis 6 y apócrifas que hablan de ángeles que descienden en la tierra y tienen relaciones sociales con mujeres aunque la dificultad de esta teoría es que los ángeles caídos son entidades espirituales y en vista que la maldad se transmitió no sólo espiritualmente sino también por medio del adn entre los hombres dios decidió enviar el diluvio una inundación de la que hay leyendas en casi todas las culturas alejadas incluso de medio oriente pero según los relatos bíblicos algunos nefilim susistieron al diluvio la bíblia relata la presencia de muchos gigantes una de estas criaturas híbridas fue un rey llamado og el poderoso rey amorreo que dormía en una cama de hierro de cuatro metros y medio de largo y dos de ancho otro parece haber sido el gigante goliath y en números 13 dicen los espías de los israelitas que los habitantes de canán eran gigantes y que los judíos tenían el tamaño de langosta frente a ellos hay muchos pasajes además esto está confirmado en muchas culturas por antiguos relatos y hay pruebas arqueológicas y antropológicas desperdigadas por el mundo que muestran restos óseos de seres humanos muchos más altos que los habituales quizás la prueba arqueológica más incuestionable sean los cráneos de paracas que son un conjunto de cráneos humanos descubiertos en la península de paracas en la costa sur de perú que presentan una serie de características físicas inusuales estos cráneos son notablemente más largos y más grandes que los cráneos humanos normales con una forma cónica distintiva y una cresta occipital más pronunciada el análisis de adn ha demostrado que no son el resultado de una deformación craneal artificial sino que son el resultado de una variante genética única que no se ha observado en ninguna otra población humana conocida y qué pasó con estos gigantes que no murieron durante el diluvio algunos piensan que lo que vivían estos esqueletos se encarnó bajo otras formas para vivir en la sombra hasta el tiempo fijado otros pensadores están convencidos que estos híbridos volverán a convivir con los hombres como en los tiempos del génesis cuando eran reyes viviendo físicamente entre los seres humanos también hay algunas teorías que sugieren que los gigantes pueden ser seres extraterrestres que visitaron la tierra en el pasado y podrían regresar en el futuro otros plantean la posibilidad de que aún existan viviendo ocultos en lugares remotos del mundo y que deciden no hacerse visibles hay leyendas de avistamientos de estos seres en lugares alejados de la civilización otros dicen que simplemente dios logró deshacerse de este experimento por completo y otros finalmente piensan que la hibridación de los seres humanos ha tomado otro rumbo y ahora se ha hecho respetable a través de la fusión del hombre con la máquina que los ángeles caídos ahora están haciendo un intento diferente a través de la fusión hombre máquina y que está en marcha y va a tener un impacto significativo en términos de capacidad física y cognitivo humana por un lado están los implantes tecnológicos para mejorar las capacidades como los exoesqueletos para ser más resistente el cuerpo humano o implantes en los ojos para ver mejor o en los oídos y también los implantes directos al cerebro para agudizar las percepciones pero también están las técnicas usadas quizás solo en términos experimentales aún para crear niños con adn modificado mediante la edición de genes se puede hacer que los bebés sean resistentes al vih a la viruela el cólera también se está experimentando para lograr seres humanos que se cansen menos que duerman menos que sean más resistentes a las radiaciones nucleares y además que sean capaces de ampliar el rango de frecuencias que pueden ver escuchar o detectar esto permitiría al usuario ver a través de las paredes sentir vibraciones y detectar sustancias químicas en el aire y cambios en los campos magnéticos y finalmente el proyecto es llegar a la fusión hombre-máquina donde podrá haber una edición del contenido y la función del cerebro de a poco entonces la tecnología está creando los nuevos nefilim y ahora con una imagen más respetable tal vez nunca se pueda jackear el cerebro humano como pretende Yuval Harari del Foro Económico Mundial pero si fuera así estaríamos plenamente frente a los nuevos nefilim bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre el regreso de los nefilim y me gustaría preguntarte si piensas que el antiguo proyecto de los nefilim está regresando a través de la tecnología o no ¡Gracias por ver el video!